Tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida Yo sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a rogar Que vuelva Que vuelva tan solo una vez Pero que vuelva Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelva Si quieres mi vida Mi vida te doy Que va a dar Que la gente nos diga Conozco a los dos ¡Uh! ¡Uh! Que vuelva Que vuelva tan solo una vez Pero que vuelva Pero que vuelva Conozco a los dos ¡Uh! Que vuelva tan solo una vez Gracias por ver el video.